Néstor Valky es el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Asunción, Chacas, Freddy Pach, quien a sus más de 80 años nos recibe en su despacho y exige transparencia a la actual gestión que encabeza el alcalde de Asunción, Elías Quiroz Aguirre. Estos son documentos que le envían del Ministerio de Economía y Finanzas. La misma, pero no indica, no indica por qué concepto apagado, no indica. Y sobre eso, y estas son las personas, miren, son empresas y personas, empresas y personas, empresas y personas, pero no dice por qué concepto. Y es que son múltiples las observaciones que existen contra Quiroz Aguirre, quien no solo ha demorado en responder documentos solicitados que van desde la compra de alimentos hasta la adquisición de maquinarias. Cualquier cantidad de artículos de primera vez, ¿y para qué? Como queda que todo el mundo sabe que tiene cinco mujeres y en cada mujer tiene dos, tres hijos. Eso hemos comprobado con él. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese vehículo cuesta al contado 23 mil soles y picos y sin embargo él la compró por 250 mil. Pero donde la situación es aún grave es en la ejecución de obras de saneamiento mal ejecutadas de parte de la empresa Consorcio Mamaashu. Para verificar esa denuncia junto a los miembros del Freddy Patch, nos trasladamos hasta Cochas. Allí efectivamente comprobamos que las obras tienen serios reparos. Hay resanes que se han hecho con SICA y ahora pretende ser entregada a la población. Por supuesto, todavía no se recepciona. La cuestión es que a nosotros nos preocupa porque en primer lugar ambos lados han tenido fisuras, rajaduras profundas. Después ya está resanado nada más. Entonces prácticamente no hay garantía para el servicio. ¿Esto han denunciado dónde? ¿Cómo? ¿Esto han denunciado dónde? Se han denunciado tanto la Fiscalía de Anticorrupción, así como la Contraloría General de la República, el mismo Guadalacia en Lima. Mientras eso pasa, metros más arriba en el interior del sistema de agua se pierde y además el rebose de aguas perjudica el camino de acceso. Porque perjudican las viviendas de las vecindades. Yo solicito, podríamos verificar toda esta zona. ¿Ahora no le solucionan el problema a usted, señor Rosario? Todavía. ¿Qué le dicen las autoridades municipales? Bueno, según él dijo, prometió que mandar sacar por allá la salida del lado cuando se construyó en pista. Que la población de Chacas no cuenta con agua potable, pero sin embargo observamos que acá en el tanque de Antash, porque este lugar es Antash, se está rebalsando el agua. Y esta agua que se está perdiendo no ingresa a las viviendas. ¿Y está perjudicando la propia carretera? Uno es que está perjudicando nuestro camino a la carretera, que va a la laguna de Patarcocha y al edificio que se ha construido acá del reservorio. Mientras eso sucede con la obra mal construida a cargo de la empresa consorcio Mamashu, el agua no fluye en los domicilios de quienes iban a ser los presuntos beneficiarios. ¿Ustedes no tienen agua todavía? No. ¿Desde cuándo? Todavía no instala. ¿No instala? No. Todavía no instala. ¿Qué le diría usted al alcalde? Reclamaría. Son 55 niños que realmente se perjudican en esta institución, que han habilitado consorcio Mamashu, ellos lo que han construido, pues ahorita no nos cae ni una gotita a toda la población. No, no hay agua, a lo menos yo soy la persona más afectada que no tengo, hace un mes, dos meses no tengo, no hay agua. ¿Qué decirle a la señora alcalde? Que por lo menos siquiera, pues que todos tenemos agua, y mayormente esta parte sufrimos del agua, ¿no? Pero allí no queda el asunto. Ahora se pretende, sin solucionar los problemas del agua potable, a proceder a pavimentar estas vías, con un presupuesto conseguido en el gobierno regional, ¿cómo es que se puede pavimentar sin revisar el tendido de las tuberías y no levantar las observaciones por las obras mal ejecutadas? Trasladamos la denuncia al gobernador regional como al consejero regional para no hacer más obras. Fiasco. Toda esta zona yo he presentado en forma personal mi denuncia, pero hasta la fecha el alcalde no ha observado, no ha mandado arreglar a la empresa Mamashu, sigue la misma cosa, el rompepresión en plena calle, como ustedes están constatando. Eso nosotros exigimos, si nos hacen un cambio hacia el rincón, esta obra nosotros no vamos a recibir. Hay también temas pendientes como el drenaje de las aguas que perjudican varias propiedades. Yo sugiero que esta agua no debe desperdiciarse, debe hacer una coneta para no perjudicar al mismo tanque de agua que se encuentra acá y a las viviendas. Y esto, en el fenómeno del niño vino un presupuesto de 140 mil, nada se ha hecho. Y esto observamos y denunciamos. Algo más, el gobierno regional también viene ejecutando las obras de construcción en el colegio Amauta Tusparia, donde se evidencian retrasos en la obra y varias observaciones en el acabado. Y ahorita los señores que están trabajando lo han colocado o lo han sentado mal esta mayoría. Por eso es el descontento de mi persona y de muchos chacacinos. ¿Esta obra ya debía haberse entregado hace tiempo? Claro, esta obra hubiera entregado a fines de julio, no más ya. Ya estamos en noviembre y sigue en ejecución. Volviendo a los cuestionamientos al alcalde provincial, los dirigentes del Freddy Patch observan la lenta labor del fiscal de esa provincia, por lo que optaron en exhortarle a sus superiores de Huaraz a vigilar su labor. Por eso es el que pueblos de Chacos desconfían en nuestras autoridades, muy especial en el Ministerio Público, porque se hacen oídos sordos, no nos atienden. Por ejemplo, yo vine primeramente a donde despacha una señorita, y ahí dijo que no era su competencia, nos dirigió al otro fiscal. Tampoco dice que son sus funciones. Entonces, ¿a dónde concurrimos? Porque yo entiendo que los señores fiscales inclusive atienden de oficio a todos los problemas que se presentan en el lugar que se encuentran. Sin embargo, acá no hemos tenido esa suerte que nos atiendan como es debido. El alcalde Quiroz Aguirre tiene mucho por aclarar. Lamentablemente el día que estuvimos fue feriado por el Triunfo Peruano, pero ahora debe comenzar haciéndolo por informar qué medidas está tomando sobre las obras de saneamiento evidentemente mal ejecutadas y la pretendida pavimentación de vías sin haber superado el primer problema, el sistema de agua.